Seguimos innovando para el gusto de nuestro Perú querido Ya llegó para gozar nuestro grupo favorito que se llama Zafiro Para la gente de Polo Chensur Mis amigos de Mister Reconcide Los mejores acabados Se acabó el amor que hubo entre los dos No puedo creer que me pase a mí Si tanto te amé y tu decisión es verme así No quiero llorar porque en vano es Tampoco pelear porque ya es tarde Todo terminó, solo superar Este fue el dolor Solo olvidar Tu fue el dolor Sabatillas y luz Siempre vas conmigo con todo el verbo Ese pasito en el escenario, mira, mira Dale, esa, ahí La vueltita, la vueltita Sé que llorarás Sé que sufrirás Cuando te acuerdes De mi pobre amor Vas a estrellar Y recordarás Hoy te llorarás En otros brazos Te aburrirás Porque no hallarás Alguien como yo Te vas a estrellar Y recordarás Hoy te llorarás En otros brazos Te aburrirás Porque no hallarás Alguien como yo Porque no hallarás Alguien como yo Los hombres y las mujeres con las manos bien arriba ¡Viva! Yo sé que sufriré Yo sé que lloraré Pero jamás vas a encontrar un hombre como yo Jamás Cuando te corres de mi corazón Te va a regresar ¡Oye! Vas a ver, mujer Yo soy Como el trébol de cuatro hojas Raro de encontrar Muy raro Para la chica bella Es un alazo Y esa puertina Es todo el mundo Esa puertita Esa puertita Esa puertita Vueltecita Vueltecita Esa puertita Esa puertita Esa puertita Vueltecita Vueltecita Para Orlando Castillo Lister de Corsigue Yo entre los dos No puedo creer Que me pase a ti Si tanto te amé Que tu decisión No te atoró Se animaron Si no jugarás Si es que subirás Tampoco pelear Tampoco es tarde Todo terminó Solo superar Este cuento Solo olvidar Tu amor Tu amor Ay el amor El amor El amor ¿Cómo es el amor? A veces nos adornan Pero así es el amor Mientras más cachudo eres Más feliz Así es Así es el amor Eso es lo que tú dices Sé que sufrirás Sé que sufrirás Cuando te acuerdes De mi pobre amor Vas a extrañar Y recordarás Ay tú llorarás En otros brazos Te aburrirás Porque no hallarás Alguien como yo Vas a extrañar Y recordarás Ay tú llorarás En otros brazos Te aburrirás Porque no hallarás Alguien como yo Porque no hallarás Alguien como yo Gracias a Dios Seguimos recorriendo Costa, Sierra y Silva En enero Nos vamos a Chile Nos vamos a Bolivia Vas a extrañar Y recordarás Ay tú llorarás En otros brazos Te aburrirás Porque no hallarás Alguien como yo Vas a extrañar Y recordarás Ay tú llorarás En otros brazos Te aburrirás Porque no hallarás Alguien como yo Porque no hallarás Alguien como yo Cairo Castillo Te aburrirás Y amor Y controbras Pero por qué Serán así las mujeres Hay desigratas Traicioneras Como yo Por eso me voy a quedar Soltero Eso me dice Para bailar Para gozar Tú y yo Sopino sensual Pero tú y yo Sopino sensual Echa las que quieras Y tú quieres ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Yo tengo las que quieras Sabor, sabor, sabor Es bailar